No vamos a ir al Planetario de Madrid porque es que esta noche, si ustedes quieren, deberían de llevarse ropa de abrigo porque fresquito, como ha dicho Emilio, va a hacer. Pero es que va a haber una jornada gratuita en colaboración con Airbus y con el apoyo de la Agrupación Astronómica de Madrid de Observación Astronómica. Y Javier va a ver más de 20 telescopios profesionales pues para ver lo que estás viendo tú. Qué chulo la Luna. Francín, Emilio, yo por vosotros subo al firmamento y os arrastro la Luna hasta el Planetario de Madrid. Fijaos qué plano, muy complicado, pero qué belleza de plano nos está ofreciendo nuestro compañero Alberto. Y es que nada, en una hora vamos a poder ver la Luna como nunca antes. La habíamos visto a través de más de 24 telescopios como estos. Iván, este es el tuyo. Sí, es en mi telescopio. Oye, cuéntanos, ¿la Luna la vamos a poder ver cuántas veces más grande? Pues dependiendo del telescopio que sea. Aquí la vamos a poder ver, por ejemplo, mil veces más grande porque tiene una distancia focal de mil mil. Oye, ¿y de qué parte se compone un telescopio para aquellos que nunca hayan visto uno? Pues mira, un telescopio como este que es un newtoniano se compone de un espejo primario que está en esta parte, un espejo secundario que está en esta parte de aquí, y de la montura, que ya hay varios tipos de montura, que sujeta al telescopio y permite que el telescopio sea más estable. Monturas como estas que siguen el movimiento, incluso de la Tierra. Muchísimas gracias, Iván. Tiene 17 años, pero todo el mundo está deseoso de verlo. Nosotros, si os fijáis, mirad la cola que se está formando. Yo ya me he cogido, Francine Emilio, mi camiseta de la Agrupación Astronómica de Madrid, porque esto es un evento único que hacen solo una vez al año. Eso sí, nos dicen que hay muchísima contaminación lumínica y todavía mucha radiación solar, así que todavía no se ve mucho, pero aquí ya hay una larga cola de gente que viene a verlo. Rápidamente, buenas familias, ¿por qué venís a ver este espectáculo? Porque nos han dicho que es una pasada. ¿Y vosotros es la primera vez que lo veis? Sí. ¿Os gusta mucho, no? Sí. Bueno, pues para todos aquellos que vengan que sepa que es de 9 hasta la medianoche, nadie puede faltar aquí en el Planetario de Madrid.